Desde que somos niños se nos dice lo valiosos que somos en función de lo que consigamos y de cómo nos comportemos. A veces cumplimos las expectativas, a veces no. A veces nos dicen que somos grandes, otras veces nos dicen que no somos suficiente. Olvida el juicio de los demás. Si tienes una gran habilidad en un campo, relativiza el resultado final. Ganarás la mayoría de las veces, pero no siempre. Hay muchas variables que no puedes controlar. Si te quedas corto en una habilidad clave, aprende y entrena. Tómate cada reto como una oportunidad de aprendizaje y no como una medida de tu valor. Olvida los juicios de los demás, sean buenos o malos. Se realiza contigo mismo y céntrate en tus habilidades. ¡Gracias! ¡Gracias!